Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPG Part Sala de español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura medieval. Me llamo doctora Alca Chespal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad NERU de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la obra jurídica de Alfonso X el Sabio. Como en el módulo anterior mencionamos, fue rey de Castilla y León desde el año 1252 al 1284. Fue también aspirante al trono del Sacro Imperio Romano Germánico y uno de los reyes más importantes del medioevo europeo. Se le reconoce no sólo por su actividad política, en la cual no fue muy afortunado, sino por su gran preocupación cultural. Se reconoce su labor y su reinado en la extraordinaria labor científica y cultural. Es considerado como el fundador de la prosa castellana y el primer historiador que adopta una visión moderna de la ciencia histórica. Organizó el estudio de diferentes ámbitos de conocimiento, es decir, leyes, historia, ciencia y artes recreativas en los tres centros culturales de su reino Toledo, Sevilla y Murcia. Con la colaboración de un equipo de traductores, compiladores y autores originales. Durante esta labor, se encargó de recoger y supervisar la documentación manejada por este grupo de colaboradores, por lo que a pesar de ser una tarea de equipo, destacó en ella su estilo personal. Además de protector de las artes y el saber, cultivó como ningún otro el ideal del imperator literatus. Constituye el gran tesoro de las letras medievales castellanas en su época más temprana. Tuvo gran interés en ennoblecer la lengua vernácula, el castellano, y dotarla de valor literario y poder como transmisora de cultura, en detrimento de la lengua latina. En el terreno de la política europea, optó a la corona imperial. También destaca la colaboración que procuró entre las tres culturas de la España medieval, que son cristiana, árabe y judía, y que se fraguó en los trabajos de traducción y redacción de su scriptorium. Este fue la continuación del fenómeno cultural que fue conocido como la escuela de traductores de Toledo, y lo extendió a Sevilla y a Murcia. Los hechos históricos más importantes de su reinado son el proceso de reconquista con la toma de Jerez, del reino de Niebla y de Cádiz, así como sus aspiraciones al imperio romano germánico, que desde el año 1256 hasta 75 le ocasionaron la enemistad de la nobleza castellana y finalmente la lucha con su propio hijo Sancho. La obra de Alfonso X se organiza como un gran corpus dotado de pretensiones enciclopédicas y es reflejo de su visión histórica española y europea. En él, las obras históricas nacen con el intento de recuperar en parte el pasado hispano y en especial el visigodo. Quiso asentar las bases de autoridad sobre las que despegar sus demandas a la corona imperial. Las obras jurídicas se explican como pilares de la paz y unidad nacionales. Sus obras científicas y didácticas son elementos que integran las culturas de la península ibérica. Las dos obras históricas alfonsíes de gran renombre son la historia de España y la general historia. La historia de España recibió especial atención del monarca desde el año 1270 hasta 75, pero al llegar a su capítulo 616 lo abandonó. Más adelante, su scriptorium continuó compilando y añadiendo materiales al mismo. La general historia se inicia en el año 1272 y se concibe como un conjunto orgánico y enciclopédico. Abarca desde la historia romana hasta el reinado de Alfonso II el casto y es la parte considerada generalmente como alfonsí. La segunda parte ha atraído la atención máxima de la crítica porque es en ella donde aparecen los cantares de gesta rosificados que son tan importantes para conocer la épica castellana medieval. Tuvo dos versiones, la versión regia y la versión vulgar. La primera versión fue realizada en tiempos de Sancho IV. También se denomina versión amplificada de 1289. La segunda versión está dividida en otros cuatro manuscritos y se extiende a lo largo de generales del siglo XIV. En esta obra, Alfonso X se sirve de los anales toledanos, el tudense, las crónicas latinas, leyendas, relatos de historiadores y poetas clásicos. Historiadores árabes y cantares de gesta épicos también se incluyen y que se prosificaron en la redacción. Junto a la obra histórica, Alfonso X fomentó la traducción de libros astronómicos y astrológicos, en especial de procedencia árabe y judía, traducidos por lo general al latín y de esta al castellano. A estos ya hemos aludido y explicado en los módulos anteriores. Entre estos pueden citarse los libros del saber de astronomía y los cuatro libros astrológicos, el libro de las cruces, el libro cumplido en los judicios de las estrellas y el libro del cuadrante señero y el último, el Picatrix, en los que se mezclan enseñanzas astronómicas, cabalísticas, virtudes de piedras, etc. Entre las obras recreativas que se escribieron por mediación de Alfonso X, destaca el famoso libro de ajedrez Dados y tablas, en la que el monarca posiblemente participó de modo personal y que recoge el simbolismo de las figuras y movimientos del ajedrez de origen árabe. Vertió al castellano un tratado cinegético árabe, llamado el libro de los animales que cazan, cuyo bello y temprano manuscrito principal fue adquirido por la Biblioteca Nacional de Madrid en el año 1984. Algunas obras didácticas fueron animadas por el rey sabio, la más importante de las cuales es la titulada Galilea Edimna, una labor llevada a cabo cuando aún era príncipe. La Escuela de Traductores de Toledo era un grupo de estudiosos cristianos, judíos y musulmanes que desarrollaron una importante labor científica y cultural en Toledo bajo la dirección del rey sabio. La Escuela de Traductores de Toledo era un grupo de estudiosos cristianos, judíos y musulmanes que... ...